Solo queda decirnos adiós Y tomar por distintos caminos Para que seguir aparentando Ese amor que tú y yo nos sentimos Es mejor que quede todo claro Que un amor de taberna eso fuimos No me debes ni yo a ti te debo Pues al fin fue un amor de taberna Si entre copas los dos nos amamos Ya quedaron salgadas las cuentas Puedes irte a donde tú quieras Ser extraño si un día me recuerdas Yo no quiero pensar que me quieres Ni tú debes pensar que te amo Al final es amor de taberna Que se vende a postores extraños Yo no puedo negar que me gustas Para juntos tomar unos tragos No me debes ni yo a ti te debo Pues al fin fue un amor de taberna Si entre copas los dos nos amamos Ya quedaron salgadas las cuentas Puedes irte a donde tú quieras Será extraño si un día me recuerdas Mercancía que se recibe y se vende Jamás puede tener precio pico Si un amor de taberna se compra Eso lo hacen los desconocidos Eso mismo seremos tú y yo Y sin más aquí nos despedimos La inmensa extensión de las setepas Cubiertas por la blanca nieve está Y son de este presidio las murallas Tan altas que ni el sol se ve alumbrar La celda por la nieve están cubiertas Y dentro de una celda un hombre está Sus ojos afiebrados ven fantasmas Y canta una canción que hace llorar Sonia, Sonia, tus cabellos negros En sueños mil veces, veces lloran Nunca yo podré olvidarte Tú del Volga eres bella flor Sonia, Sonia, mi existencia muere Encerrada en esta gran prisión Y antes que la nieve me aprisione el corazón Quiero llegar a ti mi maldición Cuando eras mi esposa yo te amaba Y con mi amor la vida yo te di Y ciego de pasión no adivinaba Aquella vil traición que sorprendí Tus labios de otros labios eran presas Y a un hombre vi que el cuello te siguió Entonces mi puñal hundió en su pecho Y el juez tan solo a mí me condenó Sonia, Sonia, yo no sé si existe Nada de este mundo llega a mí Son los gordas de cosacos Y de hambrientos lobos hay aquí Aunque mi recuerdo en tu memoria Por ser tu dichosa ya no esté En tus sueños cual fantasma apareceré Y esta historia te recordaré Ojalá que cuando muera me despidan Yo quisiera sin lágrimas ni dolor Cuando la última hora llegue Ni siquiera el que me entierre Ha de saber quién fui yo En mi paso por la vida Por el mal y las heridas De los que ofendí por Dios Aunque tarde yo les pido Librenme de este castigo A todos pido perdón No quiero llanto ni rezo Que me miren con desprecio Ni me tengan compasión Para que tanta mentira Ni que en mi velorio digan Este pobre que dejó Dichoso el que va a la gloria Pobrecito el que lo llora Una cruz, tierra y olvido Para un alma que se ha ido Una cruz, tierra y olvido Para el que no vuelve más El final de mi aventura No la tapen con pinturas Que me olviden como fui Que me cierren con cariño Los ojos como a los niños Cuando se van a dormir Para que me llevan flores Saben que hay sitios mejores En la iglesia, en un altar Solamente yo les pido Para cuando yo me muera Tres cosas que yo quisiera Sin nombre, sin nada más Una cruz, tierra y olvido Por esta alma que se ha ido Para no volver jamás Adiós los que me han querido Líbreme de este castigo Me voy a la eternidad Dichoso el que va a la gloria Pobrecito el que lo llora Una cruz, tierra y olvido Para un alma que se ha ido Una cruz, tierra y olvido Para el que no vuelve más Todavía estoy vivo Y puedo quererte Aún me quedan fuerzas Para respirar Quiero que me escuches Quiero que me escuches Mantente callada Si después de muerto No te he de amar más Dicen que después De muerto uno se ama Pues yo no lo creo Eso no es verdad Si después de muerto Si después de muerto Que soporto todo Que se lo fui yo Mentira, mentira Tú no me quisiste Quizás cuando muera No me nombrará No me nombrará Nómbrame ahora en vida Y di que fui bueno Que después de muerto Ya se olvida todo Es la realidad Es la realidad Mentira, mentira No me nombrará Tú no me quisiste Quizás cuando muera No me nombrará No me nombrará Nómbrame ahora en vida Y di que soy bueno Que después de muerto Ya se olvida todo Es la realidad Tú pensaste que no iba a triunfar Y ver con qué ganas Que me maldecías Pues la envidia Y todo lo demás Antes me ayudaron Y tú no creías Pues ya ves Aquí estoy Para dar Lo que pueda de mí A los que ni creyeron Con nobleza Y con mucha bondad Pero nunca jamás A creerme Por ello Y a ver qué ganaste Con tus maldiciones Solo te quedaron Tus negras intenciones Y es para que aprendas Que lo bueno y lo malo Algún día se paga Y tú Ya la estás pagando Los ejemplos de la humanidad A ti te ofendieron Y a mí me sirvieron Porque de la vida Con tus maldiciones Solo te quedaron Tus negras intenciones Y es para que aprendas Que lo bueno y lo malo Algún día se paga Y tú Ya la estás pagando Un amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo Por el mundo yo voy penando Amorcito ¿Quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo Muy solito va Caminar y caminar Ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo En el vendaval Amor Amor Senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti He perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Un amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito ¿Quién te arrullará? Vives en mi corazón Sin ti He perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Te la paso al pisiento Que te va Y entre tu corazón No existe amor Nada por mí No creí Que me pagaras Tan mal así Si te di mi cariño Toda mi sangre Todo mi amor Dime con quien me engañas Dime por qué Sin ningún mal Sin ningún mal te hice Solo te quise Sufrí por ti Hoy que te has alejado Y me has dejado Con mi dolor Y no olvidaré Tus falsos juramentos Y falsas caricias Que me hiciste ayer Hoy que te has alejado Y me has dejado Con mi dolor Y no olvidaré Tus falsos juramentos Y falsas caricias Que me hiciste ayer Siento en el corazón Una honda pena Una honda pena Porque sé que tu amor No es para mí ¿Por qué me niegas Mi vida a la esperanza De amarte con pasión Con frenesí ¿Por qué me niegas Mi vida a la esperanza De amarte con pasión Con frenesí Te quiero mi bien Te quiero con locura Y tú no comprendes Lo grande de mi amor No importa mi bien Al fin que no me quieras Yo te amo y deseo Que seas muy feliz No importa mi bien Al fin que no me quieras Yo te amo y deseo Que seas muy feliz No importa mi bien Al fin que no me quieras Yo te amo y deseo Yo te amo y deseo Que seas muy feliz No importa mi bien Al fin que no me quieras Yo te amo y deseo Que seas muy feliz Tienes todo el encanto Todo el perfume Ensoñador Que al contemplarte Siento que tú me inspiras Un grande amor Ese amor que no puedo Más tiempo soportar Y hoy cariñosamente Y hoy cariñosamente Mi corazón Yo te vengo a dar Suplicante te imploro No me hagas padecer No me hagas padecer No dejes que mi vida Sufra en silencio Sin tu querer Bríndame de tus ojos Tu mirar seductor Y de tus labios rojos Un dulce beso Que sea de amor Tienes todo el encanto Todo el perfume Ensoñador Que al contemplarte Siento que tú me inspiras Un grande amor Ese amor que no puedo Más tiempo soportar Y hoy cariñosamente Mi corazón Yo te vengo a dar Suplicante te imploro No me hagas padecer No dejes que mi vida Sufra en silencio Sin tu querer Bríndame de tus ojos Tu mirar seductor Y de tus labios rojos Un dulce beso Que sea de amor He buscado la distancia Con afán para olvidarte He querido con el trago Tu nombre borrado a mí Pero ha sido siempre En vano Todo, todo lo que intento Porque lejos o borracho Siempre estoy pensando en ti He buscado otros amores Para ver si así te olvido He buscado los placeres La distancia y el licor Pero siempre tu recuerdo Donde quiera me ha seguido Como una sombra negra De amargura y de dolor Para poder olvidarte He probado todo, todo Pero día a día aumenta mucho más Es mi coro el dolor Al mirar con grandes pechos Vida mía que no hay modo De olvidarme un solo instante De tu amor Falso y traidor Hoy desecho y amargado Por el hondo desconsuelo Comprendo con grandes pechos En mi coro el desilusión Que el único remedio Que existe para olvidarte Es arrancar de mi pecho Este pobre corazón Hoy desecho y amargado Por el hondo desconsuelo Comprendo con grandes pechos En mi coro el desilusión Que el único remedio Que existe para olvidarte Es arrancar de mi pecho Este pobre corazón Buscando el camino Buscando el caminito De la empinada sierra Que va al patiecito Donde está el ranchito Que me vio nacer Ya en sus paredes cuelga Se casen retaderas Que parecen diademas Teniendo la puerta Que se va a caer Que se va a caer Del familiar alero Solo escombrón me queda Ya se acabó Ya se acabó la huerta Y la vieja cerca Se cayó también Solo quedan recuerdos Y en la estancia desierta Ya no está la escuelita Donde Doña Luisa Me enseñó a leer Por eso Doña Luisa Habrá pronto su tienda Para que me vendas Del guarapo fuerte Que usted sabe hacer Por la casita aquella Y la escuelita suya Sírvame un tapetusa Del que a mí me gusta Que hoy quiero beber Del familiar alero Solo escombrón me queda Ya se acabó Ya se acabó la huerta Y la vieja cerca Se cayó también Solo quedan recuerdos Y en la estancia desierta Ya no está la escuelita Donde Doña Luisa Me enseñó a leer Yo era un purretito Cuando murió mi viejo Fue tanta la miseria Que mi viejita y yo Comíamos llorando Comíamos llorando el pan mugriendo y duro Por mísera Por míseras monedas Un amigo me ha venido a visitar Solo el rostro demacrado Y adorado de mi vieja Se aplastó contra la reja Para poderme besar Por eso compañero Por tantos desengaños No me convence nadie Con frases de amistad Hoy vivo con mi madre Quiero endulzar sus años Quiero endulzar sus años Y quiero hacer dichosa Su noble ancianidad Me siento tan alegre Junto a mi madrecita Es el mejor cariño Que tiene el corazón Ese sí que es un cariño Que nadie me lo quita Cariño que no engaña Ni sabe de traición Oh, sí, amigo Que es tan joven Le daré un consejo de oro Deje farras y milongas Que jamás le ha de pesar Cuide mucho a su viejita Que la madre es un tesoro Un tesoro Que al perder Los otros igual no encontrarán Y no haga como aquellos Que se gastan en placeres Y se olvidan de la madre Ni no importa su dolor Que la matan a disgustos Y recién cuando se muere Se arrepienten y la lloran Y comprenden su valor A la madre es un tesoro